Música Estamos con una figura excepcional y es el Colossus, la figura grande del 2012 de Marvel Select y es este Colossus, Piotr Niklovich Rasputin de Diamond Select, gente ya en estudios y podéis ver que es una figura impresionante de Colossus tal vez de las mejores que yo nunca he visto o sea, tiene un movimiento aquí, mueve luego la muñeca también tiene un movimiento, puedes mover la mano interesante que también puedes mover las piernas así es una figura, yo creo, magistral de nuestro amigo comunista, aunque si os fijáis parece la bandera de España curioso, no es ruso, pero tiene la bandera, bueno, es una broma la verdad es que no tiene nada que ver, es de estos colores porque mira porque es así, pero bueno, el detalle de la cara y todo movimiento también, podéis ver mueve 180 grados la cabeza mueve también así el torso podrías pelear y hacer luchas con Apocalipsis y los demás era interesante que esta figura llevaba su... es algo que me dije en Barcelona que era el soporte para entrenarse en la sala de peligro pero se quedó en Barcelona y es curioso que es muy, muy macizo o sea, de hecho puedes ponerlo en posiciones como que está haciendo deportillo y bueno, sin duda una figura creo excepcional de las mejores de la colección y bueno, la Colossus figura grande Diamond Select y Enter the Giant Studios Marvel Select Action Figures del año 2012 y bueno, continuamos con otra de Toivith que es la figura del arcángel de la época de Factor X que es justo cuando Apocalipsis lo transforma del ángel que todos conocíamos el ángel, ya sabéis, con sus salotas de ángel como si fuera de Jesus y lo transforma en esta especie de monstruito en realidad la figura original del cómic sería con cara de calavera esto hay que dejarlo claro aunque aquí no lo veáis sí que el original llevaba una cara de calavera y en realidad no era el arcángel sino era el personaje muerte como recordaréis era uno de los cuatro jinetes de Apocalipsis y pues una figura de Toivith de las simples aunque tiene aquí un mecanismo pues interesante y es que hace que vuela y podéis ver al arcángel de Toivith como vuela y bueno, arcángel de Toivith hecho del 1991 es una de las primeras series de este personaje y lo dicho, yo creo que en algún momento le agarraré la cara y le voy a poner una cara de calavera para que sea exactamente igual al arcángel llamado muerte que vendrá a asolar las plagas y destruir a la raza humana bueno, continuamos ya con un clásico de clásicos y ya que estábamos con Arcángel vamos con quien le creo que es el gran Apocalipsis esto ya es una figura de plomo es de otras colecciones ya es de la colección Marvel Figuring Collection del 2012 y bueno, hay un montón de hecho están todos los personajes de Marvel en figuras así y bueno unas figuras de plomo como podéis ver muy bonitas muy bien hechas con un buen nivel de detalle algunas están mejor y otras peor hechas pero esta Apocalipsis yo creo que está bastante, bastante bien bueno, continuamos ahora con ya que estamos con Apocalipsis vamos con un clásico de clásicos que es ya presentamos otra figura de este personaje pero esta vez vamos con la figura de plomo de la colección Marvel Figuring Collection del 2012 y vamos con esta figura de Mr. Siniestro uno de mis personajes favoritos siempre con sus intrigas de hecho tal vez cuando uno ve Juego de Tronos dice sois todo siniestro ¿no? o sea, esto ya lo vi yo antes por lo tanto a ver ya sé que no tiene nada que ver Juego de Tronos pero sí que tiene que ver porque el señor Mr. Siniestro es el maestro de la manipulación de hecho él manipuló todos los eventos de X-Men en tres décadas ¿no? en las décadas que lleve y bueno una figura yo creo muy bonita está bastante bien también el nivel de detalle en la cara los colores y todo tal vez el único defecto que le veo es que bueno con el tiempo pues como podéis ver se ha ido haciendo feo ok